Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Tower of Helly Mirad vosotros que suerte que tengo yo Que pesada eres con el muelle, por favor Mira la suerte que he tenido yo el nivel que me ha tocado Chicos, ¿os suena de algo este nivel? Vuelve la pesadilla Vuelve la pesadilla, no puede ser Bueno chicos, ya sabéis Lo que siempre decimos Reventar el botón de like, suscribiros, apoyar el canal Compartir los vídeos, todo esto para Pues para apoyar un montón Y que se agradece muchísimo Y nada, no sé, reventar el botón de like Para darme un poco de suerte porque En el día de ayer esto, madre mía, no me lo pasé Y me puso muy nervioso Y me está poniendo hoy también nervioso Os tengo que decir Que hoy también me está poniendo nervioso Uf, 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 uf Vale, ¿puedo irme por aquí? Vale, vale, por favor locazo Locazo, por favor, una mejor cámara Vale Vale Tengo mucho miedo con esto, eh Vale, y este también me da mucho miedo Salto Uf 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 Treinta y pico segundos No, si salto pa'lante Se me va a ir pa'lante Y me voy a caer Bueno chicos Estoy en el torbellino Vuelve la pesadilla Y... ¿Qué queréis que os diga? Eh... Que ya le han dado al por cuatro Y que siguiente parkour Vale, bien Al menos me lo había pasado, eh Al menos me lo había pasado hasta arriba del todo Con lo cual creo que se merece un gran pedazo de like a tope Vale, el primer nivel es de regalo Por lo que veo en la plataforma esta fea De regalo Esa va con el muelle Qué tramposa, tío Esa seguro que va con el muelle A ver, tramposa no Se lo ha comprado y ya está, ¿vale? Pero claro, al ir con el muelle Eh... Va muchísimo más rápido Va a activar el por dos O el por veinte mil Lo que haga falta Lo va a activar segurísimo Y nada Pero bueno Que para algo se ha comprado el muelle Para usarlo también, ¿no? Y para algo llega arriba Para darle al por lo que quiera Pero bueno Yo no me quejo de que le den al por dos Ni a por nada Simplemente ¡Ja, ja, ja! Con el muelle se ha caído Con el muelle se ha caído ¡Ja, ja! Eh... Aquí la gente no quiere hacerse Le da las luces, ¿no? Vale Con el muelle se cae Por querer ahorrarse el salto O sea, va suficientemente rápido Como para ahorrarte saltos encima, ¿sabes? Vale ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Ostras! Me tengo que reír yo de nadie ¿Por qué si yo soy el más manco? En los saltos más fáciles voy y me caigo Me cago en la madre que me parió Ya empezamos con los cabreos No puede ser Bueno Nada Locazo tranquilo Locazo vamos Locazo cómprate el muelle Locazo no caigas con el muelle Que lo pierdes Uff A que me compro el muelle A que me compro el muelle este de cuatrocientos Ya me lo he comprado, chicos Ya me lo he comprado Vale, perfecto Vale Aquí lo único que pasa es que si caigo Pues pierdo el muelle ¿Vale? 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 Bien Vale Es que Va, va Tío Tío, pero ¿por qué me caigo siempre ahí? ¿Por qué me caigo siempre ahí, tío? Pues es impresionante Me caigo en el mismo todo el rato Soy malísimo Soy mal Yo con muelle, tío Malísimo igual, ¿eh? Madre mía Un momento Y si me compro el salto elevado también Ya, barato esto Yeah Mutator Salto elevado Venga Alegría Madre Ostras Madre de la virgen Madre 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 de Dios Qué botes pego O sea Es que meto unos botes impresionantes, ¿eh? Vale Encima salía lo del techito este ¡Ostras! Digo, ¿esto qué es? Vale Venimos por aquí Vale Por aquí ¡Ostras, chaval! Que llego que sea el naranja, ¿eh? Uy Pues casi, casi, ¿eh? Vale Perfecto Guau Voy chetadísimo, chaval Voy mamadísimo ahora Vamos para allá Guau, chaval Vale Son esos saltos ahora que tocan, ¿no? Vale, perfecto Lo toca este salto Vale Cuidado, cuidado Que no me dejo la luz esa, ¿eh? ¡No! 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 Mantengo el muelle y el salto ¡Hola! Mantengo el muelle y el salto ¿Verdad? Qué guay, ¿no? ¡Ah! Perfecto Van a llegar arriba ya Y le van a dar, ¿eh? Le van a llegar y le van a dar Porque está aquí Eso está chetadísimo, tío Vale Chetadísimo, chetadísimo Para mí, para ti Para él y para ella Y vamos por aquí ¡Olé! ¡Olé! Vale ¡Olé! 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 ¡Chaval! Mira, por aquí cae un montón de palitos Seguro que subo más rápido Vale, por aquí otro palito Que va más rápido Vale Cuidado con el tema de la luz, ¿eh? Porque el tema de la luz Ya me ha fastidiado una vez Vale Vale, perfecto ¿Por dónde se iría ahora? Por allí, ¿no? Vale Madre mía, chaval Le han dado al por dos Pero ya ha llegado Esto es una chetada que flipas Esto es una chetada que flipas ¡Mamma mía! Pues chicos Corto y vamos a otro parkour Vamos allá Bueno, pues nada, chicos Siguiente parkour Y hay que decir Que para este parkour Pues ya no tenemos el muelle Ni tenemos esas cosas Con lo cual Vamos a pasárnoslo De forma normal De manera normal Por una vez Desde que juego Tower of Hell Tener el muelle Grabado en vídeo Me ha servido de algo Vale Pues normalmente Ya sabéis Que las veces Que he tenido un muelle Me he quedado ahí Todo pájaro perdido Y no sé Por algún motivo O por otro No sé Siempre me he quedado Sin poder hacerlo bien Vale Cuidado chica Cuidado muchacha Que te iba a decir Cuidado Y te he dicho cuidado Y no has tenido cuidado Y has pillado Vale Esperemos que esto no se tuerza Se tuerce Se tuerce He pasado Vale, perfecto Madre mía Esto molaría Que hubiese un modo Cronómetro ¿Sabes? Un modo contrarreloj Para hacértelo del rollo El mejor tiempo En este parkour En hacértelo Pero sin habilidades O sea Entrar en un parkour Que prohíba habilidades Y a partir de ahí Cronometrar Pues Lo que se tarda en hacer ¿Vale? Molaría, molaría Y estoy diciendo algo Claro Que diréis Claro locazo Tú que te los pasas No claro Es que yo ya Como estuve entrenando bastante Estuve practicando mucho Pues no sé Si claro Como me los paso Pues ahora me molaría Un modo cronómetro O un modo Eso contrarreloj Que diga, perdón Modo cronómetro Esto que pasa Vale, te enganchas aquí Compi Vale Tira adelante tú Vale Vale Perfecto Vale No Puede ser Bien Y me he caído del todo Chicos Por favor Darme algún like Para compensar esto Porque ahora mismo Me acaba de entrar Un cabreo en el cuerpo Impresionante Impresionante No sabéis Que cabreo Me acaba de entrar Por caerme Ahí Y luego del rojo Caerme más para abajo O sea Es que De verdad De verdad Lo cazo Pues no se te nota Pues estoy cabreado No queráis que se note Claro Vosotros sí que queréis Que se note Para reídos Y para Jijijaja Es normal Yo lo entiendo Claro A mí me va a salir igual Vale Venga Por el del medio Lol Mira como lo he dejado Lo he dejado inclinado Chaval Madre mía Vale, vale Con cuidadito ¿Por qué salta este hombre? ¿Por qué salta este hombre? No me estarás esperando Para ir conmigo Es que Si entráis suscriptores Porfa No hagáis eso ¿Vale? O sea Tirad para adelante Y arreando ¡Ay! Que han puesto el salto elevado Vale, vale, vale ¡No! Uy chaval Que un poco más se me quedó Tiso ahí Vale, no me había dado cuenta De que está el salto elevado puesto Vale Vale El otro lado es igual Si es de saltitos de estos O sea Aquí el problema está En engancharte bien Aquí también Y esto Y este también es el problema Vale Es que esto Cuando saltas encima Se facilita mucho El salto elevado Facilita muchísimo este nivel Ahí no llegaré De todos modos Así que Voy para adelante Vale 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 Cuidado Voy por aquí Por lo de las rayitas Pero paso de ir Por el de los círculos Otro parkour pasado Chicos Pero que está pasando El titelocazo Se pasa a ver los parkours Con Y sin muelle Hoy Sí que sí Pues chicos Alguien lo ha dado ya por dos Eh Bueno Que se termine el tiempo Y vuelvo Ahora con otro nivel Bueno Bueno Que se me cae alguien encima Que se me cae alguien destrozado encima Chicos Nuevo nivel Ay mira Hace mucho que no jugaba a este Al naranja Guau El verde de arriba El verde de arriba Lo habéis visto hace un momento Se estaba moviendo todo Bueno no sé A ver lo que me da tiempo Porque tampoco quiero hacer un vídeo eterno Con lo cual Hay gente que da un poco de asco En fin Eh Nada Dos minutos lo dio este parkour Si me pasó algo Y encima nos han tirado Pues a tomar por saco ¿No? Ay mira tío En fin ¿Qué vamos a hacer? La gente que es así de graciosa Poniendo niveles nuevos Pero bueno Oye Que es un juego Para eso está la habilidad Para poner Pues más niveles y más cosas Aquí pongo yo otro nivel nuevo Y le fastidio a todo el mundo ahora Vale Perfecto Bien Vale Por la parte aquí abierta es más fácil Por la parte abierta es más fácil Por la parte esta ya da igual Por la parte esta Y nos vamos para arriba Perfecto Venga Vamos y vamos Y adiós Esto es lo que peor se me da No Uh Vale 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 Perfecto Perfecto Este salto es el mortal Que siempre muero Vale Gracias por ponerte en medio Y no ver bien Gracias Pues nada chicos Es lo que hay Eh No se ha pasado Se ha puesto en medio Encima Es que sabía que iba a saltar a la vez Me esperaba hoy un poco Digo a ver si salta Pero tampoco voy a perder yo tiempo Pues salto yo Nada tío Clavao Sin ver bien Pumba Caigo A ver que también caigo yo de por mi mismo Caigo yo solo también La manqueza la llevo yo encima ¿Sabes? Pero que encima que llevo manqueza ¡Ah! ¿Pasa eso? Joder No se por qué Tío que rabia me ha dado Vale compañera Se sube así Gracias Eh Bueno se sube así le digo yo Cuando soy yo el más manco del mundo mundial Mmm Mira Me voy a subir Como me caigo otra vez Lo dejo aquí Como me caigo otra vez Lo dejo aquí Vale Perfecto Ah de locazo Pero si eres un manco Te caes igualmente Ya ya lo se Por eso mismo digo Que aparte de la manqueza Que No 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 Por ir rápido tío Por ir rápido Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me he pasado varios parkour Con muelles y muebles Y en ultra distinto que estoy Mira que guapo Pues nada Que nos vemos chicos En siguientes videitos Chao Chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor